...de Radio Exterior de España, de la TDT, o de Internet, o bien de los podcasts. Antes de acercaros, lo más destacado del mundo de la pesca, de la navegación y de la mar. Comenzamos. El ICES hace público el informe que propone el cierre de 87 caladeros. El Consejo Internacional para la Explotación del Mar, sus siglas ICES, publica este informe sobre el que la Comisión Europea tendrá que evaluar el reglamento que ha derivado en la clausura de estos caladeros. Esta medida afectaría sobre todo a la costa norte de España y al Golfo de Vizcaya. Escucharemos las declaraciones de Iván López, presidente de la Alianza Europea de Pesca de Fondo. La mayor parte de las capturas de túnidos gozan de buena salud. Son datos que llegan hasta el 85% que se desplenden del último estudio de la Fundación Internacional de la Sostenibilidad del Mar. Julio Morón, director gerente de OPAGAT. Queremos conocer a nuestros oyentes. Un número de WhatsApp para enviar una nota de voz desde el 34, Código de España, 680-688-698. Repetimos, 34-680-688-698. Queremos saber desde dónde nos escuchan, si lo hacen por una puerta, internet, chapélico o celular. Qué programas son de su interés y, por supuesto, comentarios y opiniones. Esperamos las notas de voz y WhatsApp en el 34, Código de España, 680-688-698. Repetimos, 34-680-688-698. Radio Exterior de España. Hola, amigos de Radio Exterior de España. Mi nombre es Alejandro Conde, soy argentino. Encuentro con mi esposa, la Dolce Acuña. Ella es mexicana y ha estado haciendo el mundo hace poco más de 19 años. Gracias.